El presidente de la República, Daniel Ortega, así como otros presidentes de la región, participaron en un importante encuentro con presidentes de grandes multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial. En temas de asistencia técnica, estamos trabajando ya para distribuir recursos para apoyo a la asistencia técnica en este sentido y el Task Force va a coordinar con los varios países afectados y otros donantes para poder obviamente trabajar en la respuesta inmediata. Y el BESI ofrece su plataforma, que estamos aquí en la región centroamericana, para facilitar esa función. Inclusive estamos dispuestos a convertirnos en la unidad ejecutora de esos fondos donados si eso acelera la ejecución en cada uno de los países que así lo desea hacerlo. Así que cuenten con nuestro apoyo. Yo doy muchas gracias a Mauricio por esta iniciativa de juntarnos a todos los que financiamos a la región centroamericana de una manera significativa. Y creo que si estamos juntos vamos a hacer una mejor tarea. El Banco Mundial está presente para ayudarlos. Estuvimos presentes en 98 cuando Hurricane Mitch causó muchas pérdidas en la región y estamos presentes nuevamente para apoyarlos. Se han abordado diferentes puntos, pero los medulares se centran en la emergencia que han generado el paso de los dos fenómenos naturales. Ir buscando cómo desarrollar un camino, haciendo camino al andar. Sí, haciendo camino al andar. Y nuestras condolencias para toda la familia que en la región han sufrido la pérdida de vidas. Y los que se encuentran damnificados, sin vivienda, pasando dificultades. El presidente Daniel expuso lo fuerte que son los pueblos centroamericanos. Hay que hacer un reconocimiento, un reconocimiento en primer lugar a las familias centroamericanas y a las instituciones de los estados centroamericanos. Estudios, instituciones civiles, instituciones armadas, sector salud, los sistemas de prevención y atención de desastres, el pueblo, que ha sabido enfrentar y está enfrentando con mucho valor, con mucho interés a estas pandemias. Se refirió a las medidas que se tomaron en Nicaragua ante los huracanes. Pero las medidas preventivas, la organización de la población, de las comunidades, de las diferentes instituciones, del ejército, la policía, nos permitió una evacuación desde los principales puntos de riesgo y luego, prácticamente sin tener un solo fallecido por la fortaleza del huracán cuando entró con sus vientos y con su lluvia intensa. Fue después, y lógicamente como resultado del huracán, que en zonas de riesgo, zonas de riesgo, donde la población no atendió la reubicación, ahí se han venido produciendo deslaves. En estos días hemos tenido los últimos deslaves y hemos tenido en total 21 personas fallecidas. Agradeció la cooperación de emergencia. Creo que hay que destacar cómo con limitados recursos los pueblos y gobiernos centroamericanos, los pueblos e instituciones centroamericanas, estamos enfrentando este golpe de la naturaleza. y reconocer y agradecer las ayudas, la cooperación de emergencia que ha estado llegando a nuestros países, incluyendo cooperación de los organismos que ustedes representan, que no han dudado en trasladar recursos. Y agregando ahí también que coincidió una gestión que teníamos tiempo de estar haciendo con el Fondo Verde, que se le aportaran, aprobaran unos recursos a Nicaragua. Llamó a que se den pasos en la región para enfrentar el narcotráfico. Se vuelve un problema de seguridad también. De seguridad para nuestro pueblo en primer lugar y de seguridad también para las naciones donde se consume, donde se coloca la droga. Y ante la destrucción de hospitales... Vamos a reconstruirlo. Ya estamos trabajando para reconstruirlo y buscando los recursos para reconstruirlo. Entonces tenemos prioridades de prioridades aquí que lógicamente habrá que establecerla en el plan de acción entre los países de Centroamérica con los organismos internacionales. Les informó Oscar Morales.